Hola, me llamo Francisco Aguilera y me dedico al diseño de interfaces digitales para sitios web y aplicaciones. En mi carrera he tenido la oportunidad de diseñar interfaces para universidades, empresas, instituciones del estado, entre otros. La habilidad de tomar conceptos e ideas para convertirlas en algo tangible me parece fascinante. Por eso busco constantemente oportunidades para crear algo que encuentre el equilibrio entre la belleza y la funcionalidad. Mi objetivo es que la institución y el usuario puedan conversar sin problemas, creando interfaces que sean súper fáciles de usar con la menor fricción posible. Me gusta decir que mi trabajo es hacerle fácil la vida a los usuarios, aunque a veces en el camino me toque hacerle un poco difícil la vida a los desarrolladores. En este curso de Domestika aprenderás a diseñar interfaces para sitios web y aplicaciones que sean prácticas para el usuario. Como proyecto diseñaremos una interfaz web comenzando desde el brief, realizando un prototipo interactivo y finalizando con los entregables para el área de desarrollo. Primero conocerás las similitudes y diferencias del diseño gráfico tradicional con el diseño de productos digitales, aprendiendo en el camino qué significan los términos user interface y user experience. Además te enseñaré a aplicar los principios del diseño gráfico a productos digitales, descubriendo cómo crear y sistematizar patrones de diseño que podamos aplicar a la interfaz de usuario. Colocaremos toda esta teoría en práctica y realizaremos el diseño de un sistema digital que permita a los usuarios reservar horas de atención en línea. A partir del brief de un cliente entenderemos sus requerimientos y bocetaremos el mapa del sitio, llevándolo desde un wireframe hasta un diseño de alta fidelidad que terminará como un prototipo interactivo. Luego veremos los entregables del diseño y cómo debemos relacionarnos con clientes y desarrolladores. Al finalizar este curso tendrás las bases necesarias para diseñar interfaces para sitios web y aplicaciones. Para tomar este curso es necesario que manejes lo básico de alguna aplicación o software de diseño. Aún así los contenidos están explicados de manera amigable para que puedas seguir el proyecto. Es importante que cuentes con un computador que tenga instalado algún programa de diseño de interfaces. Yo utilizaré Adobe XD, pero tú puedes utilizar otro que te acomode. Este curso está dirigido a diseñadores gráficos, comunicadores visuales o a cualquier persona interesada en dar sus primeros pasos en el diseño de interfaces digitales. Todos tenemos al alcance de la mano dispositivos con pantalla y alguien tiene que diseñar esa interfaz.